qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal suscríbete activa la campanita comenta este vídeo porque ya conocimos cuál es el camino de las elecciones de concacaf para buscar esa clasificación a la copa del mundo de norteamérica 2026 son tres boletos directos y dos para el repechaje intercontinental hay posibilidades hay muchas posibilidades para poder clasificar pero en el caso de la selección de panamá que parte como favorita por su actualidad porque es la selección que mejor está jugando se podría decir de las mejores de toda la concacaf cerró el 2023 de la mejor forma posible y ahora pues se viene un año bastante cargado se viene la copa américa el final ford y también arrancan las eliminatorias son dos compromisos los que va a disputar este 2024 de esta segunda ronda de las eliminatorias mundialistas el grupo que le tocó a la selección de panamá al cual lidera es el grupo de en donde se encuentra la selección de nicaragua guyana belice y también montserrat tres selecciones centroamericanas y dos islas el favorito ya sabemos que es la selección de panamá aquí no hay dudas en lo absoluto de quién es el favorito para ganar este grupo es la selección de panamá recordemos que son los dos primeros de cada grupo que avanzan a la siguiente ronda y la final que es ahí donde se pone buena la cosa donde ya hay enfrentamientos más fuertes de las mejores selecciones de la concacaf de centroamérica y del caribe porque las tres del norte no están participando porque ya están clasificadas que debe hacer la selección de panamá son cuatro partidos panamá arranca como local ante guyana será entre el 6 y el 11 de junio que se van a disputar estos dos compromisos y le tocará visitar a montserrat y en junio del 2025 le tocará medirse ante belice como visitante y cierra ante nicaragua como local ese es el camino es el camino a seguir cuatro partidos para lograr clasificar a la siguiente ronda está sencillo está bastante accesible no digo que fácil no digo que muy fácil pero está muy accesible la diferencia entre panamá y las demás selecciones es abismal la única selección amigos que le podría complicar un poco las cosas es la selección de nicaragua nada más nada más nicaragua porque la visita a montserrat y la visita a belice si no van a ser sencillas pero no debería ser un problema considerando el nivel futbolístico de la selección de panamá y de estas otras selecciones la selección de nicaragua de los rivales que tendrá panamá es la mejor rankeada está en la posición número 13 de la conca café en el caso de guyana es la número 18 de la conca café montserrat amigos está en la posición 25 y belice en el 28 son selecciones que no tienen un alto nivel ni en cuanto a liga ni en cuanto a selecciones no tienen un nivel alto en términos generales yo le apostaría que la selección de panamá va a ganar al menos tres compromisos el de nicaragua no lo doy como una victoria definitiva porque es una selección que le puede complicar las cosas es una selección que se puede parar muy bien y le puede sacar un empate pero a las demás selecciones les tiene que ganar de manera contundente el nivel es abismal es abismal y si nos vamos a terreno de juego a las visitas que va a realizar a belice y también a montserrat creo que tampoco debería ser una excusa porque es una selección sus futbolistas están acostumbrados a cualquier tipo de terreno eso no es una excusa si no vean las canchas de panamá que no tienen la mejor infraestructura y aún así esta selección ha logrado sobresalir y está entre las tres mejores de toda la concacaf sería un rotundo sería vergonzoso que la selección de panamá llegara a perder ante una de estas islas y lo digo así sería vergonzoso todo lo que ha mejorado todo lo que ha avanzado e ir a perder ante una selección del caribe que está entre los puestos 128 del ranking de la fifa sería algo penoso pero en términos generales es un grupo que va a estar muy sencillo para la selección de panamá y que la exigencia y la obligación es ganar los cuatro partidos así que este es el camino esto es lo que debe hacer ganar ganar y ganar ganar sus cuatro compromisos para pasar tranquilo a la fase final y ahí la cosa ya cambia porque ahí vamos a ver los rivales ahí si son partidos de ida y vuelta así que amigos este es el camino esto es lo que debe hacer la selección de panamá vamos a ver qué va a pasar en estas eliminatorias como lo dije panamá pasa tranquilo y caminando a la siguiente ronda qué opinan ustedes qué equipo creen que podría ser difícil de vencer déjenmelo saber en la caja de comentarios recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo